Condicionamiento en ansiedad, causas y mantenimiento Condicionamiento clásico y pánico Como ya sabemos, el condicionamiento clásico es un modelo que explica la génesis o la etiología del trastorno de pánico. Podemos ver claramente como un estímulo incondicionado, como era una película de terror, genera una respuesta incondicionada de miedo. Y a su vez, esta respuesta asociarse con un estímulo neutro que puede ser taquicardia, obviamente el apareamiento, la sesión entre el estímulo incondicionado y el estímulo neutro va a generar obviamente que aparezca una respuesta de taquicardia que adquiere las capacidades del estímulo incondicionado de generar la respuesta. Esto explica justamente lo mismo que pasa con los ataques de pánico, de cómo hay un estímulo neutro, taquicardia u otros síntomas que tienden a asociarse con la respuesta de miedo y seguir activando respuestas de pánico a futuro. Condicionamiento clásico y pánico Causas del trastorno de pánico conductuales El modelo de condicionamiento interoceptivo Los miedos interoceptivos hacen referencia a miedos centrados en diversas funciones corporales internas. Específicamente el condicionamiento interoceptivo Las sensaciones corporales se asocian con los ataques de pánico y luego adquieren la capacidad de evocar pánico. Condicionamiento clásico y pánico Para dar un ejemplo del proceso de condicionamiento interoceptivo y de una manera mucho más clara entenderlo, vemos como casi siempre hay una serie de síntomas, taquicardia, sudoración, sensación de ahogo u opresión en el pecho u otros síntomas, los cuales se asocian temporalmente con la respuesta emocional de miedo, susto o intranquilidad. A su vez, usualmente las personas implementan la respuesta de huida, inicialmente puede ser de lugares o también aprenden a asociar que determinado tipo de pensamientos o lugares se asocian al incremento de ansiedad, entonces me alejo de lugares o trato de no pensar y hay una disminución en los síntomas de miedo. Condicionamiento y agorafobia Agorafobia, ya sabemos que es el miedo o ansiedad intensa a cerca de dos o más de las cinco situaciones siguientes, a transportes públicos, automóviles, buses, trenes, aviones, etc. Espacios abiertos, zonas de estacionamiento, mercados, sitios cerrados, tiendas, teatros, cines, hacer cola o estar en medio de una multitud y estar fuera de casa, solo. Sabemos que todos estos lugares se han dado a partir de un proceso de condicionamiento clásico en el cual usualmente hemos asociado previamente estos lugares con la presentación de ataque de pánico o alguno de los síntomas de ataque de pánico, lo cual genera que solo estar en los lugares active la sintomatología paniforme. También sabemos que el mantenimiento de dichos síntomas de miedo se realiza a partir de la evitación de determinados lugares, entonces ya no está en aquellos lugares o cuando llego a los lugares y empiezan a aparecer los síntomas. Entonces, inmediatamente me voy, que nos damos cuenta obviamente que es un mantenimiento de los síntomas a partir de reforzamiento negativo. Ejemplo de aplicación. Un ejemplo claro de cómo funciona el condicionamiento interoceptivo o cómo se desmonta el proceso de condicionamiento interoceptivo es a través de la exposición interoceptiva. Miremos cómo en esa exposición usualmente lo que hacemos es que sometemos a las personas a partir de cierto tiempo de exposición a los síntomas a través de ejercicios como la hiperventilación, la cual ya sabemos que incrementa síntomas físicos como taquicardia, maridos, sudoración, respirar a través de una pajita o dar vueltas sobre uno mismo o correr en el mismo sitio. O hay otro tipo de ejercicios. Esto es un resumen sencillo. Pero me damos cuenta cómo exponerse de estos síntomas durante determinada cantidad de tiempo termina siendo que la asociación de miedo termine disminuyendo con el tiempo. Autoevaluación de lo aprendido. ¿Qué otros modelos psicológicos explican la génesis y mantenimiento de los ataques de pánico? Cierre. La principal causa conductual del trastorno de pánico es el condicionamiento interoceptivo. Una de las principales causas conductuales es la evitación de los síntomas físicos relacionados con los ataques de pánico. La principal causa de la agorafobia es el condicionamiento clásico de lugares específicos con síntomas de pánico. La principal causa de la agorafobia es el condicionamiento del trastorno de pánico. La principal causa de la agorafobia es el condicionamiento del trastorno de pánico.